17.18, sorprendido la confirmación de una noticia que ya había adelantado el titular de la bancaria, me refiero a Palazzo, y que tiene que ver con que Caputo confirmó que el Banco Central realizó giros de oro al exterior. A mí esto me llama la atención, desconozco si es una práctica frecuente o no, tengo entendido que no, pero vamos a consultarle a alguien que sabe y que conoce mucho acerca de este tema, es el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Lo primero es esto, ¿es una práctica frecuente esta que conocimos en el día de hoy que confirmó Caputo? No, no, de ninguna manera. No, no, no. Una vez que se compró oro y se trajo a la Argentina, nunca se volvió a exportar. En tiempo de la presidencia de Stusenegger hubo especulaciones en este sentido, pero no se produjo la exportación. Ahora, sí. El Banco Central, el Banco Central, la última vez que compró Mercedes Marcó del Pon era presidenta del Banco Central, como había riesgo de embargo, en el trayecto que hacía el oro hacia la Argentina, quedó depositado en el banco de Basilea y no no se trajo al país. Pero no, nunca se re-exportó el oro que estaba aquí en la bóveda del Banco Central. ¿Y cuál sería el motivo, entonces, por el cual Argentina realizaría ese movimiento que confirmó Caputo de sacar oro del país? Él argumentaba, una de las cuestiones que lo escuché argumentar era porque tenerlo parado ahí era como una suerte de edificio y tenerlo invertido en un banco afuera le daba algún tipo de rédito a Argentina. ¿Esto es efectivamente así? Bueno, las reservas tienen también un sentido estratégico. Los bancos centrales cuidan mucho sus reservas en oro y buscan tenerlas en los lugares más seguros. No hay lugar más seguro que su propia bóveda. Hoy, después de la experiencia de lo que ocurrió con Islandia en el año 2008 y otros países donde ha habido embargo sobre las reservas de los países, digo, el lugar más seguro para tener las reservas de última instancia, que es el oro, es en el propio país. Esto ocurre con muchos países, con Estados Unidos, con Alemania y demás. Siempre hay una parte del oro que puede estar en el banco de Basilea para hacer algunas transacciones, pero el grueso de las reservas en oro se mantiene en el territorio nacional por la cuestión de seguridad y que es un instrumento de última instancia. O sea que esto que dijo el Ministro de Economía, entre estos argumentos, que dijo también, cito textual, mejor custodiado afuera, no es así. No, no, de ninguna manera. Cuando fue la crisis islandesa, que había bancos islandeses en Gran Bretaña involucrados para poder congelar los fondos de Islandia, el Reino Unido declaró al Estado islandés como Estado subversivo y le congeló las reservas que tenía en Gran Bretaña. No, no, no. El lugar más seguro es, sin lugar a dudas, la Argentina. Hablando del oro, ¿no? Durante la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno también consiguió que la Corte Suprema de Estados Unidos reconociera la inembargabilidad de las reservas argentinas y con eso se desbloquearon 100 millones de dólares que estaban embargados por el juez Griesa. Pero estamos hablando de las reservas líquidas que se utilizan habitualmente para las operaciones del Banco Central. Como digo, las reservas en oro son reservas de última instancia. Y sí, efectivamente, el Banco Central, con el oro que está en Basilea, que no se pudo repatriar por el riesgo de embargo que había en aquel entonces, se hacen operaciones financieras muy seguras, que son la venta y recompra de esas divisas y se hacen operaciones contra otras divisas que dan alguna rentabilidad. Pero siempre han sido operaciones menores y nunca se exportó oro desde la Argentina. Oro en forma de lingotes, ¿no? La Argentina es exportadora del mineral de oro que se produce fundamentalmente en Santa Cruz. Pero esa es otra historia. Estamos hablando con el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pese. Miguel, por lo que decís, ¿no pareciera haber ningún argumento válido para el movimiento que ejecutaron desde el Banco Central de la República Argentina de sacar el oro del país? Bueno, está el argumento que dio el ministro, que están tratando de buscar rentabilidad. La rentabilidad es muy baja. Tiene un costo exportar el oro. Imagínate, por lo que leí, que de lo que presentó Palazzo se han hecho dos envíos. Ahí hay toda una serie de reglas porque las aseguradoras te aseguran hasta un determinado embarque de oro o de divisas. Entonces, se han hecho dos embarques. Eso tiene un costo. Tiene un costo de seguro. Tiene un costo de flete. El oro es un material muy pesado, de los más pesados. Entonces, transportarlo tiene su costo. La verdad que no hice la cuenta con respecto a qué rentabilidad se le podría obtener, pero de ninguna manera está justificado desde ese punto de vista. Miguel, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Ahí te escuchaba en el caso de Finlandia. En el caso de Finlandia... Islandia, Islandia. Islandia, perdón. Islandia. Hubo, digamos, se ejecutó, se efectivizó un embargo de reservas en oro que estaban depositadas en otro país. Se embargaron las reservas completas de Islandia en ese momento y se utilizó un argumento ridículo y era que Islandia era un país subversivo, lo cual es descabellado, pero fue el argumento que utilizó el Reino Unido para retener las reservas de Islandia en su territorio. ¿Y la Argentina tiene algún tipo de protección? Ahí te escuchaba este fallo de la justicia de los Estados Unidos respecto a esta imposibilidad de inembargabilidad, si es que creo que se dice así. ¿Tiene algún tipo de protección para este oro que se saca del país en caso de un futuro e hipotético embargo en alguna demanda? Bueno, ahí la consulta que se ha hecho también va dirigida a dónde se ha depositado ese oro. Bueno, lo lógico sería que estuviera depositado en el banco de Basilea, que es un banco de bancos centrales, y entonces la protección de inembargabilidad te la da el propio banco de Basilea, más allá de donde se encuentre materialmente el oro, que puede ser en Londres o que puede ser en Estados Unidos. No sé qué se ha hecho, todavía no sabemos, seguramente en breve el gobierno lo explicará, lo más posible es que se haya depositado en la cuenta del propio banco de Basilea, y eso da garantías de inembargabilidad. Pero es lo que yo te estaba diciendo, digo, estamos en un mundo muy complejo con respecto a las reglas de inembargabilidad. Te estoy dando un ejemplo de lo que ocurrió con Islandia en el año 2008. Y otro ejemplo, Miguel, también el oro de Venezuela, que está en Londres, y Londres no se lo quiere devolver, lo tiene embargado, ese oro. Bueno, sí, yo estaba dando el ejemplo más extremo, pero ha habido, está el caso de Venezuela, el caso de Rusia, hay otros casos donde se han embargado las reservas de países. Por eso, estos 4.000 y tantos millones, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que tiene la Argentina en reservas en oro, son reservas que se guardan para situaciones muy extremas y por eso están aquí en el país, o su gran parte están aquí en el país. Miguel, te cambio de tema y te hago una pregunta vinculada con la economía. Me interesa saber, ¿qué ves vos con respecto a algo que algunos economistas, unos pocos, señalan como una posibilidad, y es que efectivamente el gobierno sigue avanzando hacia una dolarización? ¿Vos crees que eso es posible? ¿Crees que eso está todavía en el escenario o en el horizonte posible del gobierno? No, no. No, no, mira, ahí hay una cuenta que es equivocada, porque esa cuenta siempre se saca, perdón, con respecto a la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? El dinero que está en circulación en la economía y el dinero que tienen los bancos depositados en sus tesoros, los billetes que tienen los bancos depositados en sus tesoros. Ahora, cuando vos dolarizás, dolarizás también los depósitos en pesos. Eso, eso, la circulación monetaria son alrededor de, o la base monetaria son alrededor de 13 billones de pesos, 13 millones de millones. Pero los depósitos en los bancos son 74 billones de pesos, 74 billones de billones, millones de millones de pesos. Entonces vos tenés que dolarizar el circulante más los depósitos. Claro. ¿A qué tipo de cambio tenés que irte para poder, con las escasas reservas que tenemos, poder dolarizar? Es un tipo de cambio exorbitante. Entonces, es materialmente imposible, perdón, que se pueda dolarizar. Se entiende perfectamente. Y esta cuenta es así, digo, no solo se dolar, porque si no te dolarizarían el circulante y no te dolarizarían tus depósitos. No tiene sentido. Es Miguel Ángel Pese, el ex titular del Banco Central de la República Argentina. Miguel, gracias por la entrevista. No, no, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.